Muchas gracias. A Invecta, que seguramente la conoceréis porque antes se llamaba Bede, y por supuesto a Fede por poder tener este espacio y echar un ratillo hablando del tema de la administración de la insulina, que parece algo muy sencillo, pero que tiene tela. Entonces lo primero que os quería hacer un poco es que la gente que está a mi alrededor se presente, porque bueno, a mí seguramente ya me conozcáis, soy Adrián, soy paciente con diabetes desde hace 16 años, enfermero especialista en pediatría, y tengo un proyecto que se llama Don Sacarino. Pero hoy soy moderador, es la primera vez que me toca moderar, y yo no quiero ser tampoco el protagonista, quiero que se cree debate alrededor de la gente que me acompaña, y por tanto voy a pasar el micro, y si queréis os presentáis muy rápidamente para que os vaya conociendo la gente. Hola, soy Carolina Estival de Anedia, de la Asociación de Diabetes Tipo 1 de Niños y Jóvenes de Galicia, y soy madre de una niña de 11 años que tiene diabetes tipo 1, así que nada, a ver cómo discurre la tarde. Hola, yo soy Portal de Anedia también, y soy madre de un niño, de un niño no, de un chico de 20 años, de T1 también, así que bueno. Yo soy Elisa, también pertenezco a Anedia, soy madre de una niña con 13 años que debutó pues con 4, o sea, ya lleva más con diabetes que sin diabetes, y aquí estamos para aprender y sumar experiencias. Mi nombre es María, yo vengo de la Asociación de Diabetes de Zaragoza, tengo diabetes tipo 2, insulinizada, desde hace 15 años, y lo mismo, a ver lo que nos dé para la tarde. Hola, yo soy Amalia, tengo diabetes tipo 1 desde hace 50 años, tengo además un hijo con diabetes tipo 1, que debutó, bueno, ya es un hombre, ya no es un niño, pero debutó hace unos años, y mi perro tenía diabetes, se ha muerto hace muy poquito con una cetoacidosis diabética de mayor, y también le poníamos insulina, 3 unidades por la mañana y 3 por la tarde, para que lo sepáis. Buenas tardes, yo soy Juancho Ramón, soy el presidente de la Asociación Navarra de Diabetes, también el vicepresidente de FEDE, tengo diabetes tipo 1 hace 22 años, y bueno, siempre que estamos por aquí es para aprender. Hola, Ratzaldeón, yo soy Siorta, vengo de la Asociación Guipúzcoa de Diabetes, tengo diabetes desde hace 27 años, y también soy enfermera, educadora en diabetes, que colaboro con la Asociación Navarra de Diabetes, la de Guipúzcoa y la de Álava. Pues nada, ya sabéis de qué vamos a hablar, vamos a hablar de la administración de la insulina, pero obviamente no nos vamos a quedar en lo que primero nos enseñan, ¿no? Pon la aguja, purga, administrate, cuenta tus 5, 10, 35 segundos. La cuestión es que hoy vamos a hablar un poco de esas cosillas que yo creo que en muchas ocasiones no se mencionan o se olvidan, y que son muy importantes desde el punto de vista de la educación diabetológica para evitar la aparición de lipohipertrofias, como todo el tema de la rotación adecuada, de una aguja, un pinchazo. Entonces, la primera pregunta que os quería hacer, y sobre todo yo creo que va más enfocada a vosotras, porque tenéis críos más pequeños y más recientes, es si vosotras de inicio habéis recibido ese tipo de información en la consulta de diabetes, desde el punto de vista de qué es una lipohipertrofia, qué tienes que hacer para evitarla, qué pasa si aparece. ¿Habéis recibido ese tipo de información? Pues nosotros con el equipo médico de Orense, la verdad es que tenemos de lo mejorcito, y sí, recibimos desde el primer día toda esa información, tanto lo que es una lipohipertrofia, rotar zonas, cambiar aguja, están muy pendientes de todo eso y desde el primer momento, la verdad. Sí, yo también, yo Carlos debutó cuando tenía seis años y tiene 20 y de momento nunca ha tenido nada de eso, o sea, sí que rota bastante bien. Salimos del hospital con las nociones básicas, pero muy bien. Bueno, mi hija cuando debutó le tenía ya antes pánico a las agujas, con lo cual ese momento fue bastante traumático de repente tener que pincharte tantas veces. Nos cuesta que rote, es muy cabezona, y nos cuesta que rote porque tiene sus miedos y prefiere hacerlo donde no ve, bueno ahora lleva bomba, entonces las, pero aún así nos cuesta y alguna vez hemos tenido que dejar una zona descansar, no ha llegado a, pero hemos estado ahí al límite. Bueno, eso es un clásico en pediatría, lo de mi zona y de ahí no me saques, pero bueno, está muy bien porque sí que es verdad que yo, igual por las redes y demás, tengo un poco más una visión global de toda España y sí que es cierto que me escribe mucha gente y me dice, oye, pues estas cosas que me cuentas a mí en ningún momento me las han contado. Puede que hace vosotros que ya sois veteranos, al igual que yo, yo llevo 16, bueno, tú llevas 50, casi nada, pues esas cosas igual ni se mencionaban, ¿no? Pero bueno, vamos un poco a hablar de ellas muy rápidamente, como ya sabéis hay un concepto que es fundamental en esto de evitar las lipohipertrofias, que es el concepto de una aguja o un pinchazo, yo siempre lo defino así y aquí surge un problema y aquí podemos meter la caña que haga falta porque creo que es importante y más desde las asociaciones, ¿no? Que son las que tienen una mayor presión sobre el sistema sanitario, en relación muchas veces a los centros de salud y a esos conceptos que tienen de, oye, no hay ningún problema, reutiliza la aguja, que no pasa nada, la reutilizas dos, tres veces, no pasa nada, ¿qué va a pasar? Y te doy una caja y tiras con esa caja tres meses. Entonces, ¿tenéis alguna experiencia o tenéis alguna vivencia que hayáis tenido con respecto a estas creencias? Que muchas veces, claro, cuando nos vamos del entorno de la consulta del endocrino, pues hay una falta de información importante. ¿Alguien me quiere comentar? A ver, yo te contaría que un tío mío que además, bueno, falleció este año, no por diabetes y tal, pero bueno, le sacaron diabetes, debutó hace, no sé, tres, cuatro años y entonces cuando fuimos, cuando fue al médico me dijo que le acompañaría, le acompañé al médico, que era el médico del centro de salud, tampoco era un endocrino, ¿no? Entonces le dijo, bueno, pues usted se pincha, tintán, empezará a enseñar y le dice, ¿se puede poner esta aguja y se puede pinchar, pues lo que has dicho tú, no? Dos, tres veces, ¿qué tal? Le dije yo, ¿eh? ¿Qué estás diciendo? Sí, es que hay, entonces mi tío dice, no es que esté, y le dije, sí, este tiene diabetes. Le iba a decir que yo era el presidente de la asociación de Navarra, ¿qué tal? Y le dije, no, yo tengo diabetes. Y le dije, ¿tú te pinchas insulina? Le dije al médico, no. Se quedó así sorprendida, le digo, es que si quieres te pinchas con una aguja, cinco o seis veces o quince, me da igual, pero es que no tiene lo mismo, o sea, no pincha lo mismo la primera vez que ni siquiera la segunda. Ya no tiene el bisel bien, ya no tiene la silicona. Le digo, y además aquí no sé si has visto. Le digo, ves bien, ¿no? Dos no. Entonces, bueno, me miro mal y ahí se quedó la cosa, pero me pareció. Y eso, que estaba yo ahí delante, pero yo le he oído a más gente. Ah, te dicen, bueno, te pinchas hasta que termines el boli a veces. Eso está muy generalizado en diabetes tipo 2. En diabetes tipo 2 es algo muy generalizado en las consultas de atención primaria. Se les da, es más, hasta incluso no se les dice que quiten la aguja, sino que dejen la aguja puesta y la tapen, con lo que eso implica. Entonces, dejan la aguja puesta, la tapan y al día siguiente se vuelven a pinchar con la misma aguja. Incluso hay veces que le dicen, para que te acostumbres bien, las quitas los lunes y así no se te olvida. Todos los lunes la cambias. Hombre, claro, evidentemente así no se te olvida, pero te has pinchado con ella siete días. Entonces, eso genera muchas más lipodistrofias, independientemente del dolor, porque están despuntadas las agujas, han perdido la silicona, tal, pero hace que haya más lipodistrofias. Y eso en tipo 2 es muy frecuente. Eso ya hablamos de otra cosa. Eso lo vamos a mencionar ahora. Y sí que es cierto que desde el punto de vista de enfermería es un concepto que no tiene ningún tipo de sentido, porque nosotros cuando canalizamos una vía periférica y fallamos no reutilizamos la aguja, ¿no? Y claro, ni tú ni la mayoría de los que seamos un poco decentes en nuestro campo. Entonces, ese concepto que existe y que es muy generalizado, porque sí que es verdad que la rotación de la zona es un concepto que es mucho más sabido. Pero el tema de una aguja o un pinchazo en primaria cuesta muchísimo. Y en cuanto ya al tema de la rotación, sí. Igual también cuesta mucho porque tampoco saben. Porque una cosa es lo que te dicen en la consulta de endocrinología, que saben muy bien una aguja o un pinchazo, pero luego vas a atención primaria y los de primaria no saben un pinchazo o una aguja, el calibre cuanto más pequeño mejor. Y hoy en día te pueden dar agujas de 8. Y ya eso... Pero, claro, igual nosotros también creo que si ya sabemos eso, cuando nos hacen en contra y nos dicen, no, pues 3 pinchazos, digo, vale, pues dame por escrito y ya me voy a poner 3. Y nadie te dará por escrito eso. Y el que te dice que te puedes pinchar 3, igual también es porque no saben. Porque yo he estado trabajando en un hospital que no sabían, o sea, estaban utilizando agujas de 8 en planta. Y cuando llegué yo digo, pero ¿qué hacéis con agujas de 8? ¿Por qué tenían las agujas de 8? Porque no sabían que las de 6, las de 5, las de 4 son mejores. Y hay una desinformación entre las consultas de endocrinología, atención primaria, hospitalización y demás. No se transmite la información. No, hay una falta de información brutal. Digamos que lo top es consulta endocrino educadora primaria y ya, bueno, si nos vamos a hospitalización, eso ya es un campo de batalla. Urgencias, falta, falta. Hay mucha, hay mucha falta de información porque me lo dicen los alumnos y se centran mucho en temas que realmente nos dan bastante igual a enfermería como es el tema de las complicaciones crónicas de la diabetes. Pues vale, pues son temas que sí, que están ahí, pero que realmente no es lo que va a ayudar al paciente en el día a día. Y falta, falta muchísima información. Y lo que comentábamos, al margen del tema de un agujón pinchazo, el tema de la rotación de la zona, que si no lo sabéis os lo comento, que ya desde hace bastante tiempo el tema de las insulinas lentas, ya sabéis que siempre existía el concepto de dejar una zona reservada únicamente para la insulina lenta. Si no lo sabéis podéis romper con ese concepto, ¿vale? La insulina lenta la podéis administrar donde os apetezca, lo mismo que la rápida, pero es muy importante el tema de la rotación de las zonas. Y sí que es verdad que en pediatría son muy cabezones los nenos y muchas veces pues quieren su brazo o quieren el sitio donde tienen un poco de mollita y no quieren saber del resto. Hay una cosa muy interesante que no sé si la conocéis, son unos tatuajes que se llaman Tumi, que está muy bien para el tema de la rotación de la zona, sobre todo recién debutados, porque es un tatuaje temporal, tú te lo pones y imaginaos, por ejemplo, es una constelación de planetas y hay como unos puntitos donde tú te vas poniendo la insulina y cada vez que te la pones, tú cuando vas a limpiar esa zona con alcohol, ese puntito se va. Entonces es un concepto muy chulo que hace poco que llegó a España y que puede ayudar también a los nenos a buscar otro tipo de zonas. Y después está el tema de la calidad de las agujas, que aquí este es otro tema que por desgracia no depende ni del paciente ni en muchas ocasiones depende del propio profesional de salud, depende de los que están más arriba y del dinerito exactamente. Entonces yo no sé cómo es vuestra situación actual con el tema de las agujas, ¿estáis contentos? ¿Qué hay por ahí? A ver, cuando Alejandra debutó, no vamos a poner nombres, ¿verdad? El sistema sanitario allí en Galicia tenía y tiene una determinada marca. Entonces con cuatro años, sí nos dieron de cuatro, pero ella es muy fibrada, no tiene nada y aquello enganchaba. Yo cuando le ponía la insulina, aquello quedaba enganchado, no entraba ni salía. Entonces le dejaba un montón de moratones y yo recuerdo a mi hija con cuatro o cinco años que era verano y no quería salir a la calle sin una chaqueta. En Orense, imagínate con el calor que hace, con una chaqueta, porque veía los moratones y le daba vergüenza. Entonces tuvimos una reunión en el hospital, llevamos una naranja, una compañera y yo, pusimos una aguja de una determinada marca, otra aguja de otra determinada marca y le dijimos al gerente que si se quería pinchar él con una aguja o si quería que lo hiciéramos en naranja. Cuando vio aquello, ya directamente a las personas que tenían eso de problema, nos pautaron las agujas que tenían que pautarse. Pero sí, es verdad, entre unas marcas y otras hay una diferencia muy, muy, muy grande. ¿Es alguna? Yo a mi hijo se las he comprado siempre en la farmacia, desde el principio porque le enganchaban. Entonces. Bueno, ya ahora solo las tenemos de reserva porque usaba bomba, pero sí las tenemos. Nunca hemos tenido problema en que nos dieran las agujas. Si vas, llamabas a la enfermera, necesito más agujas, te pido una caja. En ese sentido, nunca he tenido problemas en que me las dieran contadas. Que eso creo que es algo importante que sé que en algunos casos también está pasando. Pero bueno, ya en ese sentido no hemos tenido problemas con las agujas. Pero lo que sí que yo allí en general veo que no hay esa medida de... Esta caja te tiene que durar tanto. Que en ese sentido se está importando. Yo creo que... A ver, otro de los problemas, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Que la gente que decide qué agujas se van a dar no se pincha. Claro, es lo que comentabas tú. Yo es claro, vas allí y les enseñas o con una naranja o con tal. No, pínchate tú. Ah, claro. Ah, claro. Es que como tú no te pinchas. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Que a lo mejor incluso las personas que deciden es que no saben ni de lo que están decidiendo. Exactamente. Más luego la parte B, que es la parte económica. En otras comunidades, no sé, pero la nuestra va al céntimo. Y si hay una un céntimo más barata, se van a ir a la barata. Independientemente de las calidades. Por eso también la importancia o la reivindicación de que los pacientes formemos parte de esa toma de decisión. O al menos del probar ese material. En Aragón hubo una temporada que se entregó una marca concreta y ese concurso se retiró. Bueno, luego entradas pues eso con el tema concurso público, que si los pliegos, que si no sé qué, que si. Que es todo un mundo para querer hacer o querer reclamar o querer. Pero bueno, esa es también otra parte importante. ¿Quieres añadir algo más? Aquí en la Comunidad de Madrid ha habido un concurso público, efectivamente, donde se pidió que la federación se les informara sobre el tema de las agujas. Entonces, efectivamente, se hizo un informe y se llegó a un acuerdo donde se aconsejaba desde la fundación qué tipos de agujas para las personas con diabetes serían las más adecuadas. Cuando salió el resultado, cuando se resolvió el concurso, nos escucha mucha gente, lo digo porque se lo pasaron por el Arco del Triunfo, ¿vale? O Serfina. Se lo pasaron por el Arco del Triunfo y sacaron lo que a ellos les pareció, consideraron oportuno. Tanto el número, tanto el número que tenía la aguja, como marca. Se recurrió, se ha vuelto a recurrir, se ha vuelto a recurrir y las personas que tenemos diabetes en la Comunidad de Madrid andamos en un stand-by pendientes de qué es lo que va a pasar. Entonces, es muy complicado porque es difícil. Durante este tiempo, muchos padres están comprando las agujas, ¿vale? Con lo que eso supone, porque todos sabemos que es caro y que cuando tú te pinchas insulina, no te pinchas una vez al día, ni dos. Te pinchas seis o siete. O más, efectivamente. O más. Entonces, eso en el coste de una familia, conforme tenemos ahora la inflación y conforme tenemos ahora la calidad de vida, es complejo. Además, le añadimos que, curiosamente, una de las familias nuestras de la asociación buscaron farmacias dentro de la Comunidad de Madrid que fueran más baratas y se fue de vacaciones. Creo recordar que fue a Vigo. Creo recordar que fue a Vigo. Y en Vigo le costaron la caja de agujas la mitad que costaba en la Comunidad de Madrid. Claro, la misma. Entonces, hombre, es muy triste. Es muy triste a lo que se está llegando en este sentido porque estamos hablando de la calidad de vida de las personas. No estamos hablando de las flores. Estamos hablando de la calidad de vida de las personas, que es el objetivo básico. Y a nosotros también, aparte de la calidad de vida, el control, que empeora una barbaridad, que eso también lo vamos a ver. Yo, bueno, yo sí que voy a decir mi propia experiencia. Hace ya años que no utilizo agujas porque voy con bomba, pero yo siempre en mi comunidad se ha utilizado la marca DVD y yo la verdad es que personalmente el poco recuerdo que tengo de esa época y de mis pinchazos, mis seis, ocho, los que sean pinchazos diarios, no los recuerdo malos. Y así investigando un poco, sí que es verdad, quería daros una pequeña pincelada para que lo sepáis. Unas agujas que han salido hace nada de la marca DVD, que tienen dos conceptos muy interesantes. Uno es lo que han denominado el pentapoint, que es que básicamente las agujas convencionales están biseladas o tienen como tres biseles. Y en el caso de estas DVD han conseguido hacer cinco biseles. Entonces, cuantos más biseles tienes, más suave entra, mucho más cómodo es, menos moratones generan, que después para quitar los moratones tela, tela para quitar los moratones. Y después el tema estético en los niños y en los adolescentes, que les preocupa un montón. Y después también está lo que denominan tecnología Easy Flow, que es básicamente que el diámetro interno de la aguja lo han disminuido muchísimo más. Entonces, ahí digamos, claro, eso no lo vemos porque es microscópico, pero hay mucho más calibre. Y entonces, a la hora de administrar la insulina, pues esta entra más rápido, tienes que hacer menos fuerza. Y bueno, pues ahí está ese pequeño dato para que lo sepáis. Y después está otro tema muy importante y donde también tenemos el problema de la falta de educación, que no influye en el tema de las lipohipertrofias, pero sí que influye, por ejemplo, en el tema de las hipoglucemias, que es la longitud de la aguja. Y el problema que tenemos con las agujas de 8 milímetros, que por suerte ya las de 12, que yo creo que se utilizaban las de 12, ¿no? Sí. Las de 12 ya, por suerte, ya están desapareciendo, por lo menos de la cabeza de la gente, porque por ahí todavía las veo yo comercializadas. Pero sigue existiendo todavía un problema con el tema de la longitud de las agujas y con ese concepto que no le entra a la gente de que realmente la piel, el grosor de la piel es la misma para una persona que pese 50 kilos que una persona que pese 100. La piel son unos 2 milímetros de grosor aproximadamente, no tiene más. Entonces, un estudio muy conocido que siempre se menciona, se hablaba un poco de qué riesgo de hipoglucemia o de entrada a nivel intramuscular de la insulina, lo cual conlleva hipoglucemia, porque es una zona donde la absorción es mucho más rápida, había según el tipo de aguja. Agujas de 8 milímetros, se consideraba que había un 15% de posibilidades de entrada en región intramuscular con el riesgo que después genera esto. Yo no sé si tenéis algún tipo de anécdota en ese aspecto, si cuando vais a por vuestras agujas tenéis que estar peleando porque os leen las de 4, que sería lo ideal. Realmente cualquier persona debería ir con agujas de 4 milímetros, no hace falta absolutamente más. Pero bueno, sigue existiendo esa creencia de que no pasa nada. Si tienes unos kilos de más, aguja de 8 milímetros y para adelante. Verás, está muy bien que nosotros como personas con diabetes sepamos todo este tema, pero volvemos a lo mismo. Esta información tiene que llegar al personal sanitario, porque a mí me dan agujas de 8 porque estoy obesa. Por lo tanto, no me pueden dar de menos porque tienen que ser de 8, porque las de 8 son para los obesos. Y da gracias que las de 12 ya no... Pero claro, volvemos a lo de antes. Si llega mi comunidad autónoma, hacen concurso y contratan el pack de 8, claro, es que tampoco me dan de 4 porque han contratado las de 8. Entonces, esto es la pescadilla que se muerde de la cola. Aparte de que la enfermera no tiene a lo mejor esta información, resulta que el que hace el concurso tampoco la tiene, porque hemos quedado antes en que no se pincha, por lo tanto no tiene ni idea ni de longitudes ni de nada. Entonces, pues eso es que al final no sabe la enfermera, no sabe el otro, no sabe el otro. Pero resulta que el que nos entrega el material, que por mucho que las educadoras o el endocrino en la consulta reclama, reclama, es que si a mí me dicen, no, es que esto es lo que viene por concurso y esto es lo que tengo. Vale, pues reclamo, voy a la farmacia y me las compro yo. Esa es mi reclamación. Sí, no, no, me refiero a nivel particular, ¿eh? Obviamente... Ahora mismo estoy hablando como paciente. Yo ya les he comentado que en Aragón se retiró un concurso de agujas llevando fotografías, informes de urgencias, o sea... Pero que a nivel particular, quiero decir, tú vas y tú qué haces con tu enfermera. O sea, pelear y discutir para nada. Porque te dan las de ocho, porque como está sube esa tienen que ser de ocho. Punto y final de la conversación. Con ella, ¿eh? Quiero decir. Pero yo... Yo pienso que ahí es muy importante el empoderamiento de las personas que tienen diabetes. Porque si estamos empoderados, podremos rebatirle a la enfermera. Porque la enfermera generalmente no tiene esta información, no tiene esta información actualizada. Entonces, primero tenemos que... Si todos los que tenemos diabetes reclamamos agujas de cuatro, algún día llegará para todos agujas de cuatro. Yo recuerdo cuando ponía... Yo también llevo bomba, pero yo recuerdo cuando utilizaba las agujas y pedía... Bueno, entonces todavía eran de seis. De cinco y de cuatro yo creo que todavía no existían. Y pedía las de seis y me decía, pero eso tenemos en pediatría. Le digo, ah, pues me da igual, pues me traes de pediatría. ¿No? Y al final, pues se quedaba así... Vale, pues... Pero si aún así no nos dan... Y todos los que tengamos diabetes, vamos, atención al paciente. Y ponemos una reclamación por escrito. Eso llega. Eso llega a donde tiene que llegar. Pero si hace una persona, pues va a ser más difícil. Pero si todos vamos, pues probablemente consigamos agujas de cuatro antes. La unión hace la fuerza. Y eso, pues es súper importante que estemos en poderos. Y ya bastante guerra nos da el día a día con la diabetes, pues también tenemos que luchar para que nuestra condición no nos condicione tanto. La diabetes no nos condicione tanto en el día a día. Yo creo que es muy importante lo que dice Cío Chano, que hay que hacer quejas por escrito que la gente no hace. Nosotros hace muchos años en Navarra tuvimos problemas y fuimos a la consejera y nos dijo que las habían probado naranjas. Su socia. Y entonces le dije, pues, ¿y si esto voy a la prensa? Entonces, claro, estuvieron que cambiar rápidamente porque se iba a naranjas. Bueno, y nosotros después en el siguiente concurso, que creo que es muy importante, participar como asociación en la decisión. Nosotros en el último concurso, que gracias a Dios no ha habido, decían que iba a haber ahora y no sé qué pasa, mejor que no haya porque de momento estamos bien. Cuando estás bien mejor que no toquen nada. Y entonces participamos en las especificaciones. Entonces, claro, si sabemos nosotros que la aguja A no tiene D4, D5 y no sé qué, pues nosotros vamos a pedir que tenga D4, D5 y que van a ser las de la marca que a nosotros nos parece que son buenas. Y salió así. Entonces, bueno, creo que tenemos que estar en todas las tomas de decisiones, de todo, las tiras. Y ahora nosotros si va a haber un concurso y esto ya venga la matraca, creo que no va a haber. Pero si no hay, pues, o sea, si hay, si no estamos, montaremos la bronca. Les digo, voy y le pego zoga a todas las agujas en la puerta de sanidad, si son las malas, para que me metan en la cárcel. A ver, hay dos cosas. Una es, efectivamente, la de las asociaciones, porque en Madrid tenemos un problema serio y muy importante. Y es que, bueno, a pesar de que nos han pedido la opinión, luego no ha servido de nada. Y seguimos ahí, en que no sirve de nada. Y bueno, pues veremos a ver en qué acaba esto. Que está por ver todavía en qué acaba. Y eso es una lucha bastante frustrante, porque, hombre, nos pedís opinión, hacemos las especificaciones y lo dejamos todo por escrito y lo dejamos bien. Y luego, cuando sale, pues, no se parece en nada, pues, hombre, es bastante frustrante. Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a lo que decías, efectivamente, hay otra cosa muy seria. Y es que nos damos cuenta de que a gran parte de los profesionales de enfermería les falta actualización. Actualización. No solo desde primaria, sino también desde especializada. Porque todavía que te digan que para ponerte la insulina tienes que coger pellizco, hombre, perdóname, eso hacía ya de hace 20 años. Bueno, algunos menos, no 20. Pero era de hace años cuando las agujas que se utilizaban requerían coger pellizco. Y es verdad. Hace años, para ponerte la insulina, tenías que coger pellizco. Y se insistía mucho en cómo se cogía el pellizco. Ahora, afortunadamente, no hay que coger pellizco. Afortunadamente, las innovaciones tecnológicas, o llamarlas como queráis, hacen que sea todo mucho más fácil, mucho más sencillo y que mejore la calidad. Y que mejore el control y la calidad de vida. Porque, afortunadamente, con un pinchazo en perpendicular me voy a poner mejor la insulina. Es mucho más fácil, tanto para un niño, como para un adolescente, como para una persona mayor, como para una persona ciega, como una persona con discapacidad física, pues no es una inyección perpendicular que tener que andar cogiendo un pellizco de una determinada manera, con unos determinados dedos, de una determinada amplitud, y inclinar la aguja. Entonces, obviamente, los profesionales de enfermería necesitan ponerse muy al día. Que todavía, en algunas universidades, a día de hoy, se sigue insistiendo en que se coja pellizco. Cuidado. Cuidado de lo que estamos hablando. Entonces, estas cosas no pueden pasar. No pueden pasar. Y están pasando a día de hoy. Y eso es, probablemente, las actualizaciones es que el tal. Y el empoderamiento de las personas con diabetes también tiene que resultar. Y eso también se puede hacer desde las asociaciones. Las asociaciones tenemos que empoderar a nuestros socios. Tenemos que empoderar a las personas con diabetes. Y tenemos que ser mucho más reivindicativas de lo que somos. Pero muchísimo más. Porque, en general, somos pocos reivindicativos. Somos pocos reivindicativos. Y cuando hay que hacerlo por escrito, Ainda menos. Ainda menos. Y luego, otra cosa también. Claro, estamos diciendo que el personal de enfermería, en general, no está actualizada. Y para que ese personal esté actualizada, es muy importante la implicación de los servicios de endocrinología, por ejemplo, para formar a los que están estudiando enfermería, a los profesionales que ya están trabajando. Y es súper importante que se impliquen y que su trabajo no solo se limita a la consulta con las personas de diabetes, sino que a todas las personas, o sea, tienen que formar también a todos los profesionales que trabajan con personas con diabetes. Eso tiene un nombre y es inercia terapéutica. Muy bien. Pues bueno, los que estáis ahí ya sabéis lo que tenéis que hacer. Cuando veáis que las cosas no son como son y os las están poniendo de revés, pues queja. Queja y queja y sumar quejas y sumar quejas. Porque, y ahora ya entramos en el tema y en la complicación, que es el tema de las lipohipertrofias, que son un problema muy gordo. Nunca se habla de ellas. Es una complicación que está ahí, pero no suele ser, no se le suele dar la importancia que tiene. Cuando encima es la complicación que más rápido puede aparecer en una persona con diabetes y que tiende a incluso a cronificarse, dependiendo de lo grave que sea. Mira, tengo yo por aquí un estudio que con 430 pacientes con tipo 1, que de las cuales el 64% tenía lipos y el 70% reutilizaban las agujas. O sea, el porcentaje es altísimo. Y ya no es el problema de la lipo en sí, sino es que de esta gente, de esta gente, un 39% tenía hipoglucemia sinadvertidas y un 49% tenía una variabilidad glucémica muy, muy elevada cuando aquellos que no tenían lipo solo tenían un 6 y un 7% respectivamente. Incluso las cantidades de insulina que se tiene que poner una persona que tiene lipodistrofias, lipohipertrofias, perdón, son mucho más elevadas. Pues hablamos de que el tipo 2 se tiene que poner hasta 21 unidades extra, tipo 1, 8 unidades extra según este estudio. Y ya os digo, el tema de las lipo, que son lipohipertrofias, porque muchas veces decimos lipodistrofias, pero realmente lo estamos diciendo mal, las lipodistrofias es como lo que engloba las lipoatrofias, que son otra cosa diferente que es muy raro que se da en la diabetes, suele ser más de síndromes y otro tipo de patologías, y las lipohipertrofias, que son como esos bultomas, esos bultos que salen y que seguro que aquí alguno habéis tenido y que cuesta horrores quitarlos, horrores, horrores, y hay veces que incluso ni somos capaces. No sé si tenéis vosotros experiencia, yo es que personalmente lipohipertrofias nunca he tenido, entonces, si queréis contar un poco los que lo habéis tenido. A ver, yo sí he tenido algunas, sobre todo en los brazos y en las piernas, claro, porque yo me pinchaba con aguja que había que hervir, o sea, agujas que eran de doce, efectivamente, porque no había otras, entonces, esas agujas había que hervirlas y evidentemente había que coger pellizco, porque, sí, eran otros tiempos y, bueno, enseguida que salieron las agujas, las primeras agujas que salieron o jeringas de plástico también eran de doce, luego ya cambiaron y fueron siendo de ocho y tal, pero bueno, en principio eran así. yo sí que tuve lipodistrofias en las piernas y en los brazos, pero poquito a poquito me han ido desapareciendo y ahora mismo, yo llevo con bomba ya unos años, en la actualidad ahora mismo no tengo, yo también es verdad que he utilizado como algo que os puede sonar extraño y es desde el inicio, práctica, poco después de empezar con diabetes, bueno, poco después, no sé si poco después que hace tanto que no sé si fue poco después o diez años después, o sea, que hace tanto que no me acuerdo, pero sí, probablemente fueran como diez o más. Después, algo que no sé si todavía seguirá funcionando, pero era algo que utilizábamos y que son las cremas antifelulíticas, las cremas antifelulíticas de las que no producían ni frío ni calor, simplemente una crema anticelulítica básica, que no sea una crema anticelulítica que la puedes comprar en cualquier mercado y eso facilitaba que ese bulto que te había salido, ese bultoma, bueno, pues se reabsorbiera de manera más sencilla. También es verdad que nunca tuve de estos que salen en las fotos que ves ese bultoma que dices, Dios mío, pero sí que he tenido tanto en los brazos como en las piernas. Bueno, a mí lo que me ha extrañado es el estudio que has dicho, bueno, pues suerte de esos cuatrocientos y pico pacientes que les han mirado si tienen lipodistrofias o no, porque yo, bueno, pues cuando iba al pediatra sí me miraban, pero ya en adultos creo que no me han mirado nunca si tengo lipodistrofias o no. Vamos. Pero, bueno, yo voy a contar... Yo así como una anécdota yo fui, bueno, pues, bueno, fui a donde un fisio y él lo que me dijo es, bueno, pues yo, pues rotaba, ¿no? Pues en las piernas, brazos, bueno, entonces tenía bomba y yo creo que ponía, no sé, la tripa y en el culo creo y me dijo que, por ejemplo, en el culo nos deberíamos de pinchar. No. Y, bueno, cuando fui yo, pues me dijo, tienes todo lleno de edemas por la insulina que te estás administrando, ahí y parece ser que en las zonas que están más cercanas al hueso, bueno, pues tiene mayor, bueno, pues afectan más y es verdad que desde que no me pongo en el culo estoy mucho mejor. Pues pongo en la espalda, en la pierna. ¿De qué estás mejor? Ah, no, 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 yo, yo, yo me siento muchísimo mejor. Yo antes estaba como cansada y noto muchísima diferencia y noto mucha diferencia y él siempre me dice, eso deberíais de, ahora tú que sabes, deberías de decirle a la gente y noto yo muchísima diferencia. Yo antes igual estaba como más cansada y ahora estoy muchísimo mejor. Yo llevo siempre poniéndome en el culo como dices tú y como nunca estoy cansado, no he notado ninguna mejoría ni en peoría. Yo siempre, bueno, siempre no, el 90% de las veces, yo también llevo bomba, además llevo un sistema de asa cerrada, lo llevo en la espalda, yo casi siempre he utilizado la espalda, de la vez lo llevo en otro lado. Con respecto a las lipo-hiperdistrofia, cuando Alejandra debutó, claro, tenía cuatro años. Por mucho que queríamos rotar, los espacios son pequeños, no es lo mismo mi brazo que su brazo de ella. Entonces, ella dejaba piernas lenta y brazos rápida. Y aunque rotábamos y teníamos un dibujito que te mandaba tal, al final, esa zona acabó saturada. Pero como es una niña que es deportista, yo pensé que era musculada, hasta que en una de las revisiones, Gemma le dejó, uy, estos brazos, y digo yo, no, eso es músculo. Y me dice, esto no es músculo. Entonces, a partir de ahí, es cierto que ella solo quería sus brazos y sus piernas, hubo que empezar a buscar otras zonas, porque sí, rotamos, pero en los niños y a veces tenemos bebés en la asociación, pues sí, si pones bomba, pues también, pero es que los espacios ahí son mínimos. No es lo mismo un brazo de un adulto, una pierna de un adulto, que el de un niño. Entonces, ahí sí que hay niños que, pues eso, porque no tenemos espacio. Bueno, el tema de las bombas, eso ha sido una maravilla. Y, y están como todo, en sanidad, están muy protocolizadas y yo creo que debería ser una indicación también que añadir a ese protocolo. Paciente que tenga lipohipertrofias, porque lo mismo, yo lo veo todo en conjunto, ¿no? Y me vienen muchos casos de mucha gente y he visto muchas fotos y he visto, bueno, unas escabechinas importantes hasta el punto de que hay gente que llega a unos niveles que no, que eso no tiene solución. Incluso tienen que ir a nivel ya quirúrgico a tratar ese problema. Entonces, tienen muchas historias lo de las lipohipertrofias, como es también, pues el tema, y esto puede volver a los padres locos, si, por ejemplo, en tu caso no te hubieran detectado, que tú igual utilizas una determinada zona donde tienes esa lipohipertrofia, no está bien, haces una serie de cambios y después cuando vas a rotar otra zona que está bien, pues todos esos cambios, ¡pum! Y entonces es volverte loco. Y lo que comentabais de que, bueno, el tema de que te miren, pues a mí, en adultos, no me han mirado en la vida. Es más, yo puedo decir que yo no tengo formación en detección de lipohipertrofias, porque la verdad es que como asistencialmente no me dedico al tema de diabetes, pues yo me incluyo en ese grupo de gente que está pendiente de actualizarse en el tema. Entonces, bueno, ya con esto más o menos lo tenemos todo ya enfocado, lo que quería hablar hoy sobre, bueno, sobre la administración de la insulina, yo creo que han quedado bastantes cosas claras que espero que os las hayamos podido transmitir bien y que vosotros en la medida de la posible pues también las pongáis en práctica. Así que nada, no sé si queréis añadir algo más. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que estáis ahí atrás. Si queréis volver a ver este vídeo va a quedar guardado, así que no os preocupéis por ello y nada, hasta la próxima. Gracias.